Una modelo de OnlyFans de 23 años admitió haber asesinado a su novio de 22 años tras recibir la atención en el hospital y ser declarado muerto. La joven aparentemente lo apuñaló en su casa y en un primer momento declaró a las autoridades que ella no había sido responsable del asesinato. Ahora, a cuatro meses del acontecimiento, declaró que fue su culpa. La modelo Abigail White había estado saliendo con el jugador de fútbol y padre de cuatro hijos y en redes sociales compartía detalles sobre su relación donde aseguraba estar muy enamorada. Por esta razón sorprendió que frente al jurado admitió que fue la responsable de las puñaladas que recibió Brackley Lewis.